¿Qué es la Federación Argentina de Entrenamiento de Parálisis? ¿Qué es la Federación Argentina de Entrenamiento de Parálisis? La verdad que fue una semana bastante movidita, tuvimos la suerte de poder conformar conjuntamente con la Secretaría de Deportes de la provincia, a cargo del señor Jorge Terrile, con la señora Mercedes González, la coordinadora del área de discapacidad de la provincia en la Secretaría de Deportes. Y bueno, quien habla a través de una propuesta y una invitación que hemos recibido de la gente de la Liga Nacional de Fútbol PC, Fútbol 7, para personas con discapacidad de parálisis cerebral, de conformar un equipo y poder participar de un torneo nacional en la provincia de Formosa, el próximo 12 al 14 de diciembre próximo. Ahora, me decía, estuvo en el Senade, centro de alto rendimiento. ¿Los atletas con discapacidad también se pueden entrenar y pueden competir a este nivel? Totalmente, totalmente. La verdad que todo atleta, cualquier fuere, tiene que entrenar. Y si hablamos de alto rendimiento, con más razón. Estar abocados a cumplir todas las rutinas de entrenamiento, desde las 7 de la mañana, levantarse, prepararse, higienizarse, desayunar 7.30, 8.30 comienza el primer turno de entrenamiento, 10.30 el segundo turno, 12.30 almorzando, se descansa hasta las 15, 15.30 merienda, 16.30 primer turno de entrenamiento de la tarde, 18.30 segundo turno de entrenamiento de la tarde, 20 horas cenando, 23 horas descansando. ¿Tres turnos? En ese orden, tres y cuatro turnos. En ese orden y realizando todas las actividades que considere el técnico nacional para el perfeccionamiento y el entrenamiento de cada una de las técnicas que cada atleta precisa. Ivana de Nacimiento, ¿se entrena en qué disciplina y con vistas a qué torneo? Ivana de Nacimiento es un atleta que en esta oportunidad estuvo convocado por esta federación para el atletismo. Sus pruebas son el lanzamiento de la bala, la carrera y posiblemente el salto en largo. Es la materia que tenemos para seguir entrenando de acá a enero, febrero, que estaría siendo convocada nuevamente. Con vistas a Tokio 2021 y con otros torneos internacionales que de seguir manteniendo el rendimiento y la efectividad en cada una de las convocaciones que tenga, seguramente va a poder integrar el seleccionado. Es el primer pasito que estamos dando y depende 100% de ella y bueno, del compromiso que asumamos para que continúe entrenando y preparándose para poder estar a la altura de las circunstancias. ¡Gracias!